Las personas migrantes que transitan por el estado siguen siendo víctimas de extorsión por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Incluso se cuenta con cinco denuncias por violación sexual. Esto lo aseguró el dirigente de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Chicotencat Carrasco. El activista explicó que se siguen cometiendo delitos contra las personas que se encuentran en tránsito por el territorio coahuilense. La mayoría de ellos se trata de extorsiones perpetradas por agentes de migración. Refirió que la mayoría de las denuncias se concentran en los municipios fronterizos, Piedras Negras y Acuña es donde más se cometen delitos contra las personas migrantes. Hasta la fecha se tienen documentadas cinco denuncias por violación sexual, destacando la de dos mujeres venezolanas quienes señalaron haber sido víctimas de dos agentes del Instituto Nacional de Migración. Inclusive tuvimos denuncias de violencia sexual y violaciones sexuales en contra de mujeres venezolanas. Entonces, afortunadamente en este 2024, en enero, no hemos tenido ningún reporte de violencia sexual y esperemos que se mantenga todo el 2024. Respecto a las extorsiones, Chicotencat Carrasco afirmó que aproximadamente el 90% de las personas que llegan a la frontera denuncian haber sido víctimas de algún tipo de extorsión en el trayecto. Si tenemos testimonios en donde bebés, imagínense el grado al que se llegó momento en el 2023 en que los bebés eran desnudados, les quitaban el pañal para revisar si dentro de su pañal no traían dinero en efectivo para poderse los quitar. El director de la Casa del Migrante puntualizó que estas denuncias ya se han canalizado a las instancias correspondientes como la Fiscalía General de la República. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Duroón. Gracias por ver el video.